El blog lo fabricaría en 400 blogs por familia en un día y el siguiente día pueden venir a recogerlo ya que el blog tiene que sacar Ellos tienen que llenar esos requisitos que usted le explicaba a las personas que vinieron para poder ellos mismos fabricar sus blogs Sí, de hecho la explicación se las doy así de grosso modo pero en la oficina ya se las pueden explicar más a detalle y pues echarle la mano lo más que se pueda ¿Ustedes dan capacitación a las personas para que fabrican sus blogs? Pues de hecho sí, es lo que nosotros nos vamos a encargar más que nada, capacitarlos y decirles cómo hacerlo No tanto capacitarlos, más que nada ayudarlos o irlos guiando Porque si como que capacitarlos cada día va a ser una familia diferente o cuatro familias diferentes por día Entonces como que capacitarlos sería mucha pérdida de tiempo ¿Cuál es el ahorro? Por ejemplo pagan 400 pesos y son 400 blogs los que van a obtener Y en el mercado o en cualquier centro donde venden material de construcción, ¿cuánto sale un blog? El blog creo que aproximadamente $6.50 ahora O sea que estás hablando de un ahorro Aproximadamente $5 pesos O sea que obvio, y el material con esos 400 pesos se paga El material va incluido en el programa, parte del Itabú ¿Y usted va a ingresar al programa del Itabú para poder hacer su propio blog y ampliar su casita? Sí, oiga, sí quisiera hacerlo porque de hecho pues no más tengo lo que es el pie de casa que nos dieron cuando nos dieron las casitas ¿Enfrente de la plaza Primero de Mayo? ¿Este programa va a ser permanente o tiene algún periodo de vida? No, hasta donde nosotros sabemos es permanente Este, pues yo digo que a menos de que ya la gente no venga a pedir más, ¿no? Pero no creo que eso se... No creo que suceda, digo, porque la verdad está muy muy barato como se vende, ¿no? Y no es el único detallito de quién tiene que venir a... A construirlo ¿Se hace algún estudio socioeconómico por parte, o es en general? No, se hace un estudio socioeconómico por parte del Itabú Este... No sé exactamente el dato de cuánto es lo que... Lo que deben de ganar, creo que es el salario mínimo para que puedan calificar Este, pero... Pues... Se supone que el programa es para gente que lo necesite Entonces, la mayoría de la gente que lo necesite sí se lo van a autorizar ¿Hasta ahorita no tiene usted conocimiento de cuántas personas estén apuntadas en el programa Para participar en la construcción de su propio blog? Ahorita todavía no... No tenemos el dato ese porque... Como apenas arrancaron ayer y se supone que hoy iba a empezar a ir la gente a llenar sus solicitudes Entonces, probablemente para mañana ya tengamos algún dato, pero todavía no es 100% seguro Gracias por ver el video... Gracias por ver el video.